Buenos días desde Santana Roo, en San José. No les digas qué pasó, por favor. Me da mucha vergüenza. Ya, ya estoy sin vergüenza. Hoy Luis tiene una conferencia acá en San José. Y nos disfrutamos a las 5 de la mañana para llegar a las 8 de la conferencia. Llegamos a tiempo. Llegamos a las 9 y media. Bueno, llegamos tarde, ¿no? Llega, se mete. ¿Y qué creen? Hay una tienda de dulce. Sefora. Vamos a comprar la despensa del día. No. Ay, me encanta esta tienda. Y entonces, resulta que la conferencia no empieza hasta las 4 de la tarde. ¿Se puede imaginar eso? Llegamos a las 9 de la mañana. La conferencia empieza hasta las 4 de la tarde. Nos despertamos a las 5 de la mañana. Manejar dos horas. Dos horas. Yo manejé dos horas y media. Sin desayuno. Y lo mía a las 1 de la mañana. Sin desayuno. Sin nada. Ando cansado. No. Porque Luis no leyó bien el papelito. Mira, Luis. Para cuando te cases conmigo, ¿cuál te gusta? El escotado, por supuesto. ¿Este? Ahora estamos buscando algo que desayunar. Cuando el chofer de tu marido está bien guapo. Y ni cómo ponerle el cuerno a tu esposo con el chofer. Por que el chofer es, bueno, es la persona más cercana al jefe. Es leal a él. Así que no hay manera de... Y ahí está en la derecha. ¡Bam! 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 ¿Dónde me llevas, Ismael? A un restaurante muy especial, señor. Muchas gracias. Nuestro desayuno bien oloroso. Esto es un chicken curry, chicken tikka masala. Y Luis es lo mismo, pero en forma de... Un wrap, ¿no? Un burrito. Y te pusieron tamarindo. Acá. Tamarindo. Algo. Y eso debe ver rico. Mmm. Y lo mío es esto. Lo mismo, pero en plato. Y acá tengo mis... Nuns. Este pan. Sí, baby. Pues Santa Clara es el centro del Silicon Valley. San José. San José es el corazón del Silicon Valley. Pero Santa Clara también, ¿no? Yeah. Estamos... Mira, ¿pueden ver mis labios cómo se ven tan rositas en la cámara? Luis, fíjate. Ah. No, pero fíjate. En persona sí se ven. Te los pintaste, ¿no? No, ese... En la cámara se ven como si me hubiera puesto un labial rosado. A ver. Sí, pero se ven un poquito intensos. No, Luis, no mientas. No miento. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Pero no tengo nada, mira. 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 Nada. Mira. Bueno, el brillito, pero no tiene nada de color. Es que... Es una... Mientras Luis estaba en su conferencia, fui a una tienda y me conseguí una mascarilla para los labios. Y los dejé hidratados en dos minutos. Pero... Me los dejó rosas. Es que me los tiene rosa. Yo no, yo no los tengo color rosa. Mira. ¿Eh? En serio, sí parezco señorita de la vida fácil con ese color. De forma no puse nada. Mira, mira. Mira nada. Wow. Me vio como la tía rosa. Ahorita vamos a ir a cenar a un... Comida india por segunda vez, o sea... A mí me encanta. Pero en la mañana, Luis, de desayuno, no habíamos comido más nada en todo el día. Y me lleva a desayunar comida india. Y con nosotros existe una regla. El que paga, manda. Y como él pagó, pues él manda, ¿no? Y me desayuné un tica masala. Es curry con pollo en mi estómago. En mi estomaguito delicado, vacío, así delgadito, chiquito que tengo. Le eché curry picante. Y como a la hora que fuimos a acompañar un café, mi estómago me ardía. Y yo sentía que tenía diarrea, pero no tenía diarrea. Era como que horrible. Así. Y desde entonces no he comido más nada. Y ahorita Luis me dice, ¿quieres hambre, mi amor? Yo tengo hambre toda la vida. Yo nací con hambre y con sueño. Y antes de irnos a nuestra casa, pues hay mucho tráfico ahora. O sea, son las... ¿qué son? Son las seis y media. Imposible irnos ahorita. Es un estacionamiento. Así que me invitó a comer. Y me vio escoger dos veces. Comida coreana o comida india. Y le dije, el que paga, manda. Y él quiere pagar. Él quiere pagar hoy. Él ya anda muy amoroso. No quiero pagar, pero... Vamos a comer comida india otra vez en un restaurante que está allá atrás. A ver qué tal sabe. No sé. Pero... ¿Cómo que se te antoja cenar, baby? Yo quiero pollo, baby. Pollo con tikka masala o chicken... Chicken chawarma. No chawarma. Chicken tikka, chicken korma. Chicken tikka masala, come on. Vamos a cenar, pues. Vamos a cenar. Que rico se ve eso. Hasta se escucha rico, ¿ah? Sí. Hola, chicos. Oigan, pues vengo a despedirme. Llegamos hace un ratillo, son las 12.45 de la medianoche. Ya me voy a bañar Y nos vamos a dormir Gracias por acompañarnos el día de hoy Pero nos vemos Mañana, segurito Besos